La Virgen de Gracia diera nombre a una nueva área urbana que nació con vocación social y que fue adquiriendo con los años una destacada y propia personalidad. Estoy hablando de vuestro barrio, como un espacio de convivencia, como un lugar en el que en paz han crecido tantas y tantas familias y en el que se han formado esplendidón murcianos.